Bueno, Logros Televisión, nuestro programa Logros para Contarlos, sigue muy de cerca las competencias de la delegación colombiana en estos Juegos Paralímpicos París 20-24. Para Power también ha hecho una muy buena presentación y estamos con Aura Cristina Paulador, que se va de diploma olímpico. Aquí está con nosotros para contarnos su experiencia, su historia aquí en territorio francés. Nos alegra ahorita saludarla, felicitarla, muy buena presentación. Hola, buenas, bien, gracias a Dios en la competencia me fue súper bien, mejorando registro y una competencia muy peleada, muy peleada porque éramos diferencias de un kilo, tanto corporal como levantado, peleándola fuerte y pues teniendo el objetivo de cumplir, que era mejorar mi marca personal y tener ese cuarto lugar. Bueno, y superando todo lo de Tokio, porque superó lugar, superó también el peso que levantó y eso es importante en lo que está anhelando que ojalá se dé para Los Ángeles 20-28 ya con medallería. Sí, claro, en Tokio fue un poquito complicado porque fui mamá, quedé embarazada, preciso en la ruta, me ayudó muchísimo como la pandemia, que fue donde pude tener mi bebé, pude recuperarme y volver a la ruta otra vez. Quedé en sexto lugar y seguí entrenando fuerte, ahorita acá ya me encuentro en París, escalando cuarto lugar en París, mejorando 10 kilos de competencia de Tokio a esta. La competencia en Tokio fue 92 kilos, en esta terminé con 102. Ah, pero qué bueno, y una muy buena cosecha, dos paraolimpiadas, dos diplomas y bebé además. Sí, sí, pues más aparte tengo... Eso motiva mucho, ¿no? Sí, sí, o sea, yo tengo tres niños, que son mi orgullo, son mi motor, las niñas siguen el ejemplo. No, el niño fue el último, todavía está chiquitico, tiene cinco añitos, las niñas, la mayorcita tiene 12 y la del medio tiene 8, ellas también practican halterofilia, pero convencional. Ah, convencional. Sí, siguiendo pues el deporte y claro, son mi motor, tanto mis hijas como mi esposo, que es una persona incondicional y es el que ha estado ahí ayudándome en los altibajos, porque no fue fácil, la verdad, se me iba complicando un poco esta ruta de París, porque tuve muchos inconvenientes de la distancia con los niños, se me enfermaron los niños, concentraciones y pues la verdad es muy duro ser mamá y ser deportista al mismo tiempo, tener que estar al 100% como en el deporte como mamá, es muy duro, pero cuando uno tiene un propósito, toca guerriar y meterle para cumplirlos. Eso es verdad, y ahí están los réditos con ese diploma. ¿Cuánto tiene el bebé, el último, el niño? Cuatro añitos. Cuatro añitos. Cuatro, sí, él nació preciso, apenas empezó la pandemia, él es de enero del 2020. Del 2020, pero chévere, chévere porque, no, y eso hay que reconocerle y es un plus más para ustedes, que les toca competir, les toca concentración, les toca ser mamás, eso es así. Bueno, Tokio, una cultura diferente, Francia, culturas diferentes, ¿qué enseñanza has tenido precisamente de estas dos participaciones? ¿Qué te ha dejado Tokio y qué te ha dejado París ahora en el 2024? Pues en Tokio, la amabilidad, como te dijera, como la cultura en Tokio, son como muy estrictos, muy como a su hora, la disciplina, todo. Y acá en París sí ya es un poquito, pues, también son como cumplidos y eso, pero ya no es tan estricto como en París. Menos rígida la cosa. Menos rígida, sí, señor. ¿Pero se aprendió algo de francés? No, el bonjour, que no, todavía ni lo pronuncio bien. ¿Y en Tokio, alguna palabrita? No, en Tokio, bueno, tenía una, pero se me olvidó en el momento. Bueno, ahora Cristina nos alegró mucho saludarla, encontrándola aquí en la Casa Colombia, que ha sido un sitio lindísimo, de reunión, de afecto, de cariño, porque viene mucho colombiano, no crea, y ese es un sitio muy bien ubicado estratégicamente aquí en París. Auguramos muchos más éxitos, muchas bendiciones para sus bebés, para usted más, y Dios mediante, nos vamos a ver en Los Ángeles 2028. Sí, Dios quiera, para allá vamos, vamos a seguir trabajando, como te digo, vamos subiendo un proceso, vamos en un proceso, yo creería que vamos bien, por buen camino, y sí, claro, la idea es llegar al podio a pelear esa medalla. Muchísimas gracias por atender el periodismo de logros aquí en París. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Merci. Merci. Muy bien, las noticias positivas que nos entregan estos Juegos Paralímpicos en París 2024. Juegos Paralímpicos en París 2024.